Gacha 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 E Gacha 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 Gach Gacha E No te quiero Le asiento No te quiero El yo mano que muera Cinco No te quiero No te quiero Cinco mano y llana Mesa No te quiero Mesa No te quiero El yo mano mesa No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vocacine! ¡Guapi comiucha! ¡Amoñe roba con cul! ¡Amoñe roba con cul! ¡Guapi tenis amores! ¡Ay, yo no te gustaría ni yo! ¡Sachachi bien yaga! ¡Guano baba! ¡Hero! 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 ¡Gunan baba! ¡Ay, ay! ¡Gunan baba! ¡Eh! ¡Guapi al fallo! ¡Dania Gretin! ¡Ana badia vale mu! ¡Ana badia vale mu! ¡Ana badia vale mu! ¡Majugo! 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 ¡Majuga! 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 ¡Eh! Música